Eso me hace tan feliz poder cantar y estar aquí en Miami para que puedan aplaudir a quién? A Marta Elena A veces si me escuchas, ¿me escuchas bien mi abuela? ¿Cómo está todo? Abuela, no me preguntes enseguida por el paquete, claro que te lo tengo listo Lo que vamos a ver cuando te llegas, porque tú sabes cómo están las cosas ahora para que lleguen allá Pero bueno, voy a tratar de hablar con una amiga mía que se va pronto por el aeropuerto Y entonces lo que voy a hacer es que te lo voy a mandar con ella Es imposible mandarlo por otra parte Abuela, claro que te puse, mira te puse cuatro paquetes de café, te puse seis latas de tuna, dos latas de jamón La que a ti te gusta, tu talcomaja, que tú sabes que no puede faltarte tu talcomaja Abuela, a mí no se me olvida nada Salchichas también te puse, claro que sí, unas jeringuillas también te puse Ay abuela, tú sabes que tú eres lo más importante para mí ¿Qué otra cosa? Crema Ok, unas cremas también te mando Algodón, que sé que estás desaparecido también, también te mando algodón Ven acá chicas, tú quieres también que te mande, mira, que te mande un Tommy Top Una liposucción Mira, que eso sí lo puedo comprar, yo lo compro aquí en My Cosmetics que ahora están en especiales ¿Quieres? Mi abuela dice que sí Abuela dice que sí, que le mande un Tommy Top, una liposucción Oye, y quiero una reducción también Ay, la gente en Cuba, la verdad, que por mandar te piden hasta Imagínate tú, hasta los especiales de My Cosmetics Chao abuela, chao Chao abuela, 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 cha